Según el acta de acusación de la justicia estadounidense, unos 100 millones han sido identificados, recuperados o congelados. Entre los cerebros figuran el trinitense Jack Warren, antiguo presidente de la Confederación de América del Norte y Caribe, la CONCACAF y ex vicepresidente de la FIFA. La federación acusa a Warner y al exsecretario general de la CONCACAF, Chuck Blazer, de ser los beneficiarios de la operación de compra de votos para atribuir el Mundial 2010 a Sudáfrica. Y bien, estas son algunas de las noticias que presentamos hoy jueves 17 de marzo, son las 6 y cuarto de la mañana y seguimos con más, compañeras. Muchísimas gracias, Pedro, ahí teníamos esa información. Precisamente más adelante regresamos contigo a continuación, repasamos lo más destacado para este jueves. Entre los títulos de Guatemala y el mundo aparece lo siguiente, lo que se ve no se pregunta, palabras del pueblo propio presidente Jimmy Morales al ser cuestionado sobre la injerencia internacional que en los últimos meses ha sido tema cuestionado. En los primeros dos meses de la gestión del presidente Jimmy Morales se han incrementado los roles del Ejército al sufrir vacíos en salud. Parte de la información destacada este día, ahí la tenemos en pantalla para ustedes. Y aparte, hablamos del reinicio por genocidio en contra de José Efraín Ríos Monti, José Mauricio Rodríguez Sánchez. Las partes procesales argumentan que existen vicios por parte del tribunal que lleva el caso. Y Grupo de Apoyo Mutuo afirma que estadísticas de disminución de la violencia en el país por parte del mandatario guatemalteco no concuerdan con la realidad, pues nuestra nación sufre un incremento en muertes violentas, homicidios de mujeres van en aumento, mientras el de los hombres reporta una leve baja. Juan Carlos Monzón, quien fue la mano derecha de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, su ex secretario privado, que además también es señalado como uno de los principales cabecillas de la red de defraudación aduanera conocida como La Línea, cada día está más cerca de convertirse en otro colaborador eficaz simulando la decisión de ECO. ¿Qué sucede en el mundo? Nosotros se lo comentamos. Candidato republicano estadounidense Donald Trump advirtió sobre posibles disturbios y el partido que lo postula no reconoce su victoria para participar por la presidencia en noviembre próximo. Y el expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva asumirá su ministerio clave para la articulación política en el gobierno de Dilma Rousseff, pese a estar investigado por fraude en la estatal Petrobras. 6 con 17. Enseguida viajamos por el mundo para ver esta información, pero nuestra compañera Mónica Obando ya está en algún punto importante de nuestra ciudad capital con información mañanera. Vamos con Mónica monitoreando este día lo que está ocurriendo en nuestro país. Mónica, muy buenos días, cuéntenos entonces. Muy buenos días, amanece en Ciudad Guatemala y nosotros ya tenemos los primeros reportes de la amenaza de bloqueos que podrían realizarse esta mañana en Xela, específicamente en Concepción, Chiquirichapa, según nos han dado información. Además podrían realizarse en Malacatancito, Huehuetenango. Esto debido a problemas que existen por parte de alcaldes y contratistas del Estado. Hay que estar pendientes de esta información y por supuesto nosotros en Viva la Mañana estaremos pendientes de la información de estos bloqueos que se habían anunciado. De hecho, para iniciar en estos momentos a las 6 de la mañana y hasta el momento no hemos tenido mayores reportes, sin embargo, podrían realizarse en las próximas horas. Además, queremos darles información acerca de la Policía Nacional Civil que ha realizado operativos en las horas anteriores de combate al narcomenudeo. Han realizado varios allanamientos en Antigua y Jocotenango, en un inmueble ubicado en la segunda avenida final Alta Loma, municipio de Jocotenango, departamento de Zacatepeque. En el operativo se han aprendido a Héctor Giovanni Lee Pérez, de 31 años, que es guatemalteco, San Di María de la García, castellano, de 27 años. Se han encontrado una bolsa de nylon con aproximadamente media libra de posible marihuana, 77 quetzales con 25 centavos, un teléfono celular y una pesa digital. Además, han añadido otro inmueble en la tercera avenida, 77 calle, en el Cerro San Felipe, zona 5, municipio de Antiguo Guatemala. Ahí se ha aprendido a Ruth Noemí Yolanda García, de 28 años, que es guatemalteca, con 17 envoltorios grandes de posible marihuana. Además de cinco envoltorios pequeños con marihuana y 790 quetzales aproximadamente y dos teléfonos celulares. Este es parte de los operativos que se han realizado entre la madrugada de este día y la noche. Y ya se han tenido, como les dimos a conocer los resultados, nosotros también estaremos pendientes. Ya está investigando las autoridades sobre estos casos. Con esta información, nosotros regresamos al estudio. Muchísimas gracias, Mónica. Ya la crónica, desde muy temprano ya se están reportando estos hechos. Más adelante regresamos con nuestra compañera Mónica Obando. Tenemos que seguir ahora conociendo lo que pasa en el mundo. Para eso vamos con Cristina García. Empezamos esta información repasando los diarios internacionales y ahora nos vamos al Clarín a ver lo que destaca Argentina esta mañana de jueves con estos titulares. Bolsos con plata. Citan a indagatoria al hijo y al contador de Lázaro Báez los negocios del kirchnerismo en el poder. El juez Casanello los llama como sospechosos de lavado de dinero. Esto lo titula Clarín en esta mañana de jueves. Y entre otra información, también en la portada Corrupción en Brasil y protestas en el Congreso y las calles. Otro escándalo envuelve a Dilma y Lula. Es por una escucha de una conversación entre ellos que se difundió luego de que la presidenta lo nombrara ministro. También hay información del deporte. A River se le escapa con un gran despliegue. Le ganaba 1-0 al de Strongest en La Paz por la Copa. Esto lo destaca el Clarín de Argentina esta mañana. Y ya iniciamos con las noticias internacionales. Donald Trump advierte que podrían ocurrir disturbios si el Partido Republicano rechaza investirlo como candidato para las elecciones a la presidencia de la Casa Blanca. Esto es lo que asegura Trump en las nuevas polémicas y declaraciones pese a que ganó la mayoría de las primarias. Donald Trump advirtió que podrían ocurrir disturbios si el Partido Republicano rechaza investirlo como su candidato presidencial. El multimillonario ha ganado la mayoría de las primarias, incluidas las de Florida, Carolina del Norte e Illinois, del segundo supermártez. Pero sus ataques incendiarios contra inmigrantes y musulmanes han despertado la condena a diestra y siniestra, reacción que el aspirante ve de otra manera. Nadie nunca en la historia de la política ha recibido el tipo de publicidad negativa que yo tengo. Los republicanos buscan detener la marcha de Trump. Tras la declinación del senador Marco Rubio, el ultraconservador Ted Cruz llamó a unir fuerzas. Aquellos que apoyaron a Marco, que trabajaron tan duro, le damos la bienvenida con los brazos abiertos. Del lado demócrata, la balanza sigue inclinándose a favor de Hillary Clinton, quien el martes ganó en cuatro estados y mantenía unos resultados cerrados en Missouri. La exsecretaria de Estado ya piensa en la disputa, más allá de las primarias, con el Partido Republicano. Cuando escuchamos a un candidato presidencial llamar a devolver a 12 millones de inmigrantes, prohibir la entrada a los Estados Unidos a todos los musulmanes, cuando abraza la tortura, lo que no hace fuerte, lo hace mal. Pero el senador Bernie Sanders espera recuperarse, aunque necesita ganar por grandes márgenes para reducir la ventaja de Clinton. Siempre en Estados Unidos, el presidente Barack Obama designó al juez Mary Garland para integrar la Corte Suprema de Justicia de ese país, esto en sustitución de Antonin Scalia, quien falleció el mes pasado. El presidente Barack Obama designó a su candidato para integrar la Corte Suprema de Estados Unidos. Estoy nominando a Mary Brian Garland para que se una a la Suprema Corte. El juez de 63 años podría ocupar el puesto de Antonin Scalia, quien falleció el mes pasado. Sin embargo, faltaría la aprobación del Senado, controlado por los republicanos, que adelantaron que no piensan discutir ni votar este nombramiento. El fallecimiento de Scalia representó la salida de un juez fuertemente conservador, por lo que la oposición republicana se niega a evaluar la designación de Obama al considerar que será un magistrado progresista. Prefieren esperar al próximo presidente de Estados Unidos el año que viene. Sin embargo, Obama aseguró que el juez Garland tiene el apoyo de los dos grandes partidos políticos. Y ahora nos vamos hasta Suiza, en donde las conversaciones de paz de Ginebra dan un giro con la irrupción de la oposición moderada prorrusa, quien coincide con la parcial retirada militar en curso de Moscú del escenario sirio. Las negociaciones de paz para Siria que se llevan a cabo en Ginebra tomaron un giro inesperado. La oposición prorrusa denominada Grupo Moscú se sumó a la mesa. Su entrada coincide con la parcial retirada de Moscú del escenario sirio. A diferencia del alto comité de negociaciones, que quiere ser el único interlocutor de la ONU, el Grupo Moscú no exige la salida de Bashar al-Assad. El futuro del presidente sirio centra las negociaciones. Son las seis con veinticuatro de la mañana, más adelante seguimos recorriendo el mundo entero. Así es, muchísimas gracias. Mientras tanto, para la gente que se está preparando para salir de casa, tenemos información de las calles. Acá el reporte del tránsito. Así es, Anitza, son las seis y veinticuatro de la mañana y el tráfico empieza a complicarse, hay que salir temprano de la casa y a pesar de que siempre tomamos nuestras precauciones, siempre se nos complica. Ahí vemos entonces en pantalla el reporte del tránsito y en esa oportunidad tenemos ahí la San Juan en 33 avenida y zona siete. Por favor, es importante que tengan cuidado con las intersecciones, no las bloqueen como está sucediendo en este momento. Y del lado derecho tenemos la Sexta Avenida y veinticuatro calles de la zona cuatro. Semáforo en verde, fluye entonces ahí en dirección de toda la Sexta Avenida ahí hacia la zona nueve y se reporta circulación moderada en Boulevard Tulamzú. Policía Municipal de Tránsito de Misco regula en el lugar. Vamos entonces ahí con otras de las cámaras de la ciudad y tenemos la quince avenida y quinta calle de la zona cinco. También se ve pues tráfico denso, importante también, ya muchos pilotos con sus luces encendidas, eso es una buena medida de seguridad. Y en vista hermosa, zona quince, parece que todo fluye con normalidad en ambos sentidos ahí de la vía. Y el tráfico denso en ruta La Prosperidad hacia Senma y en ruta Ciudad Real Policía Municipal de Tránsito de Villanueva trabaja para mejorar el avance. Entonces vemos ahí cómo se complica. Bueno, vamos ahora entonces ahí con la Roosevelt. Ahí tenemos nuestra vista panorámica desde el nivel diecinueve desde los estudios de Guateedición y vemos entonces que poco a poco se empieza a acumular el tráfico con sentido al obelisco. Y como siempre, el otro lado pues entonces siempre está, va libre a todo lo que sería Misco, a todo lo que sería también para subir ya a San Lucas. Y siempre hay como la información a esta hora de la mañana, seis y veinticinco de la mañana. Ahí vemos entonces esta ruta y gracias a la plataforma Waze. Vamos a ver entonces cómo se complica el tráfico en otro lugar de nuestra capital. Y en esta oportunidad pues tenemos justo el Boulevard Liberación. Ahí la flecha roja entonces indica que hacia la Avenida de las Américas y hacia también la Incapié se empieza a complicar un poquito. Como vemos ahí en pantalla está la velocidad a 36 kilómetros por hora. Esto quiere decir que ya en un momento seguramente se va a empezar a complicar un poco más. Y luego pues sí seguimos hacia el Boulevard Liberación y vamos ya por el paso a desnivel justo en lo delisco. Parece estar pues todo despejado. Ya pues la gente que viene desde la Reforma y también los otros compañeros que se pueden ya unir desde los próceres pues no hay pues algún tráfico presente. Y bueno, pues parece que es un jueves bastante libre. Esperemos entonces que no se complique ahí la situación. Por favor siempre salir temprano. Siempre le recomiendo también ponerse el cinturón de seguridad. Uno nunca sabe, tal vez uno puede manejar muy bien, pero no sabemos quién es el que está a la par. Respetar también las señales de tránsito y por supuesto a nuestras autoridades. Vemos entonces que gracias a Waze que nada más está un poquito complicado hacia próceres y hacia bien las Américas. Y es así entonces cómo terminamos esta información. Pero bueno, vamos ahí entonces con la profesional que tenemos ahí en línea que es Dalia Santos gracias a la PNT. Vamos entonces con Dalia Santos de PNC de Tránsito. ¿Cómo estás Dalia? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gusto saludarles. Ya tenemos en vista la información del tránsito. La Policía Nacional Civil informa en este momento de fuerte carga vehicular ingresando del occidente del país hacia la ciudad capital. También tenemos novedades que ha reportado la PNT de Misco. Informa de una fuerte colina.